desde un simple alto 800 hasta un audi a3 bienvenidos a el top 10 de mejores autos por 5 mil dólares o menos o por menos de 20 millones de pesos o la gente linda como andan mi nombre es luis vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón tienes alrededor de 5 mil dólares ahorrados o unos 20 milloncitos de pesos ahorrados pero sin embargo el mercado de autos nuevos está muy por encima de lo que tienes ahorrado entonces tienes dos opciones la primera endeudarte y comprarte un el auto que te toca o la segunda es mirar mi vídeo y enterarte de cuáles autos puedes comprar aquí hay por un precio bajo autos para todos los gustos estilos y sabores entonces empecemos autos para tirar pinta eres una persona que te gusta aparentar pero sin embargo no tienes tanto dinero para hacerlo y no te vas a endeudar de por vida con un banco por un bien que se tira a depreciar a lo largo del tiempo cierto entonces el primer auto es audi a 3 1.6 de el 2000 al 2003 sí señor audi es audi no tienes mucho dinero para comprar un auto pero sin embargo puedes tener un auto de alta gama premium sin necesidad de endeudarte con un banco es un auto que te ofrece apertura de baúl con control remoto espejos eléctricos techo corredizo vidrios eléctricos regulación de altura del volante asientos en cueros y la marca de los cuatro aros acompañada obviamente de un sonro un auto que en las pruebas del euronenca para su época marcaba cinco estrellas y podrás alardear con tus amigos y quinceañeras que tienes un prestigioso audi es un auto confiable sin embargo cuídalo porque cuando pide repuestos ahí se te va un billete largo logrando así un puntaje de 14 sobre 20 puntos posibles este auto lo consigues entre los 17 a 20 millones de pesos y más o menos con un kilometraje sobre los 100 mil kilómetros más o menos el mejor auto para esta clase de compradores es el chevrolet épica de entre el 2008 al 2011 sí señores aprovecha querido amante del lujo porque estos autos se evalúan muy rápido lo suelen comprar señores con mucho dinero lo usan poco sólo para ir a hacer mercado y que sus esposas vayan a la peluquería después se compran otro auto de última generación pero luego nadie quiere comprar estos autos porque son muy comelones de combustible y poco comerciales porque sólo lo suelen comprar burócratas y gente que necesita lujo el problema es que pasados cinco años ninguno de estos personajes voltea a mirar estos carros según la ley de oferta y demanda cuando la demanda es muy baja el precio tiene que bajar pues esto es lo que pasa con este auto señores está esperando a que alguien quiere impresionar a todos pero que no tenga mucho dinero o que sea inteligente y no se quiere endeudar con bancos trae cojinería en cuero caja automática de hecho corredizo espejos eléctricos portados atrás y adelante y un gran espacio en las sillas de atrás para cuando salgas con la quinceañera que impresionaste todos los lujos que un hombre exitoso en negocios o un político corrupto pueda tener en su carro por alrededor 5 mil dólares ofrece una buena seguridad entre 4 a 5 estrellas en los test de seguridad de su época en cuanto a confiabilidad intenta cuidar mucho la parte eléctrica y la caja de este auto porque su confiabilidad es aceptable pero sus repuestos son caros y escasos este auto lo puedes conseguir entre los 17 a los 20 millones de pesos y con un kilometraje promedio entre 80 a 90 mil kilómetros te lo recomiendo ahora te va a recomendar 5 autos para fierreros el fierrero necesita confiabilidad repuestos baratos y un auto que sea muy rendidor en el cuarto de milla y en las recuperaciones que tenga la capacidad necesaria para que cuando salgas con tus amigas de viaje puedas pasar a todas las camionetas de traquetos que encuentres subiendo o en las rodadas con tus amigos no te dejes quedar atrás un auto que te divierta que escuches el sonido desfasado del escape al que le quitaste el silenciador y le instales un buen sistema de auto para que la chica que te acompañe no se asuste en el puesto 5 encontramos al volkswagen gold 1.6 del 2010 al 2014 es un auto ágil de repuestos duraderos pero eso sí cuando se dañan te salen costosos en el cuarto de milla no es malo sin embargo no es su fuerte pero en las recuperaciones saliendo de las curvas gracias a sus 8 válvulas buen torque y bajo peso te harán divertir bastante este auto logra 16 de 20 puntos posibles y se consigue entre los 19 a los 20 millones con un kilometraje promedio entre 100 mil a 60 mil kilómetros el número 4 encontramos al volkswagen bora 2.5 del año 2009 bueno tienes que buscarlo bien podrás encontrar uno de estos que ronde los cinco mil o seis mil dólares un auto con un gran motor y sabes que no es de buscar con caja mecánico obviamente de repuestos confiables pero eso sí rondando los 100 mil kilómetros empezar a pedir repuestos como cualquier otro auto y ahí es donde está el punto débil de este auto repuestos a precios casi premium en el cuarto de milla no te decepcionará ni tampoco en las recuperaciones de aceleración un plus de este auto es que aunque los precios de repuestos te hagan vender tu cuerpo eso sí te podrás ver como un magnate debido a su diseño elegante este auto lo podrás conseguir año 2009 más o menos de 19 millones de pesos rondando los 100 mil kilómetros tienes que saberlo buscar bien hacerle bien su peritaje para que no te metas en un carro que te salga caro de repuesto después aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo donde recomiendo cómo comprar un carro usado en el número 3 tenemos al reino clio rs del año 2008 es un carro que puedes conseguir por unos 15 millones de pesos rondando también los 100 mil kilómetros de pronto tiene suerte y no logras conseguir más caro con menos kilometraje es un auto muy constante sus prestaciones de fierro repuestas aceptablemente confiables precios adsequibles de los mismos un auto relativamente liviano con muy buenos números en su ficha técnica sin embargo cuando se pasa la fuerza a las ruedas no pasa los 75 caballos de fuerza de los 110 que ofrece pero esto le alcanza para rondar los 19 segundos bajos en el cuarto de milla y tener una recuperación de aceleración muy divertida logrando así también 16 puntos sobre 20 posibles los tres autos que hemos visto hasta el momento tienen 16 sobre 20 puntos en el número 2 encontramos al nissan centra v13 o nissan zuru del 2009 al 2014 bueno este es un auto que encontrarás entre los 14 a los 18 millones con kilometrajes que rondan los 100 mil hasta inclusive con tan solo 40 mil kilómetros de repuestos indestructibles fáciles de conseguir y baratos perfecto para un proyecto automotriz un plus de este auto con respecto a los demás es que lo puedes conseguir inclusive con 40 mil kilómetros de uso casi casi nuevo por tan solo 5 mil dólares además de eso es un auto que pesa menos de mil kilogramos con un motor de 110 caballos de fuerza y un buen torque perfecta combinación para divertirte con el auto y humillará más de un gomelo adjetivo colombiano que se usa para referirse a un niño rico que los padres le compraron un carro y le cumplen todos sus caprichos este auto logra un puntaje 16.5 sobre 20 puntos y finalmente tenemos al nissan march active entre el 2012 al 2015 con un precio que ronda menos 19 20 millones de pesos logras conseguir entre 100 mil a 80 mil kilómetros de uso de saberlo buscar bien y mirarlo muy bien antes de comprarlo pues por este precio con un corte bastante femenino se esconde detrás de sus compradoras que no saben lo que tienen bajo su pie derecho ante la mirada machista de muchos fierregos un auto que es capaz de comerse en el cuarto de milla un volkswagen vora 2.5 gracias a su fiel y letal transmisión de potencia la rueda logra ser un auto invencible en su categoría que necesita de un auto que valga casi 100 millones de pesos para poderlo batir en el aspecto pues de velocidad de repuestos confiables y baratos y fáciles de conseguir es el auto con mejor puntaje de un usado para un fierrero ahora tres autos para la gente más racional sí señores gente sin hijos que necesitan un auto confiable económico casi nuevo para poderlo vender y que sean fáciles sus repuestos de conseguir por lo que está casi nuevo una seguridad y bueno buen equipamiento un auto económicamente eficiente que llaman en el tercer lugar tenemos al chevro le spar gt 2011 al 2014 es un auto que puedes conseguir entre los 18 millones 500 mil a los 20 millones con kilometrajes que rondan los 100 mil a los 70 mil kilómetros de una confiabilidad aceptable teniendo en cuenta que es un auto casi nuevo que hace entre 50 a 55 kilómetros por galón con repuestos muy fáciles y baratos de conseguir una reventa casi inmediata y en seguridad de equipamiento pues lo normal dentro de su segmento en el segundo lugar tenemos al renault kio campus entre el 2013 al 2015 un auto que puedes conseguir más o menos por 20 millones de pesos entre 15 a 20 millones de pesos y lo puedes conseguir inclusive con tan solo 30 mil kilómetros rondan los 50 kilómetros por galón este auto francés ensamblado en colombia bastante confiable lo puedes conseguir hasta con nada más 30 mil kilómetros de repuestos baratos y reventa casi inmediata con dos airbags y frenos abs y un equipamiento razonable para su segmento a en el número uno tenemos al reno twingo entre el 2004 al 2012 un auto que cuesta que ronda los 9 millones 500 mil pero nada más hasta los 17 millones de pesos y lo puedes conseguir en kilometrajes de entre 100 mil hasta inclusive 50 mil kilómetros y lo saben buscar muy bien este es el sucesor del reno 4 y predecesor del reno quit se consiguió un precio muy económico muy confiable el auto de mecánica sencilla y mucho respaldo al menos aquí en colombia repuestos muy económicos 55 kilómetros por galón y una reventa rapada una seguridad de tres estrellas para el euronem cap obviamente a principios del milenio dos airbags y un equipamiento bastante razonable y curioso debido a su pequeño tamaño y aunque no parezca es un auto bastante cómodo por dentro y finalmente para los padres de familia que le quieren brindar justamente y trabajadoramente los mejores padres de este país que no tienen mucho dinero pero han trabajado y sudado su platica y no se van a en dudar con el banco porque supongo que ya tienen deuda por la casa entonces les ofrezco carros por menos de 20 millones para que metan a su familia y vayan seguros en el segundo lugar tenemos al mazda 3 1.6 2007 un auto japonés ensamblado en colombia y en méxico para otras regiones con un consumo de gasolina de casi 40 kilómetros por galón de repuestos fáciles de conseguir aunque su precio no sea el más barato un excelente espacio interior y con una tecnología de equipamiento para su época como siempre se ha sabido más de es muy insistente con su tecnología de equipamiento un auto de tres estrellas en el latín en cap aire acondicionado vidrios eléctricos regulación de altura al volante retrovisores eléctricos sensor de lluvia y climatizador muy completo este auto se consigue entre los 18 millones a los 20 millones de pesos más o menos oscila entre 90 mil a 100 mil kilómetros lo deben de buscar y finalmente el mejor auto familiar que puedes conseguir es el honda civic automático de 1700 centímetros cúbicos entre el 2005 al 2006 un auto que ronda los 15 millones a 18 millones y obviamente que lo vas a conseguir de 100 mil kilómetros si lo sabes buscar bien un auto 100% japonés con un consumo de combustible un poco alto y repuestos un poco caros pero de una confiabilidad alta excelente seguridad excelente espacio y un gran auto para transportar a tu familia con estilo y la eficiencia que ofrece un auto japonés como lo es un honda con frenos ABSVD doble airbag vidrios y retrovisores eléctricos por sólo 5 mil dólares si te gustó este vídeo regálame un like y comenta aquí abajo cuál de estos autos mencionados te gustó más nos vemos en otra entrega del paredón chao